de que se haya obligado, como dice la secretaria, a cientos de personas a marchar el día de ayer por parte de esta organización criminal, y qué tan profunda sería la base social que tiene este grupo en esta región. Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región, de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. No se expongan, porque si los obligan, los amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular. Porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia. Van creando una base social de apoyo. La consiguen a través de las mismas autoridades. De los gobiernos anteriormente les entregaban despensas y ellos repartían las despensas. Los líderes de la delincuencia, lo que pasaba también cuando estaba en su apogeo el huachicol, que los jefes llenaban pipas de gasolina robada y le permitían a la gente pobre recoger gasolina en bidones. Y así se hacían de una base, al grado de que llegaba la marina, el ejército, ahora la guardia, y los agredían. Salía la gente. Esto pasa también en algunos lugares de la Alacandona, en donde también está la delincuencia, y tienen una base. Llega un avión con cocaína y hay que ir rápido, pronto, al decomiso, porque si no llega la gente y protege el avión para que no haya decomiso. Todo esto lo encontramos y hemos ido avanzando, avanzando, avanzando. La gente no quiere ser utilizada por la delincuencia. Además, ya no hay motivo. Primero, porque se está atendiendo a los pobres, como nunca. Y los de Guerrero de esta región lo saben. Y yo no digo mentiras. Ahí, en Guerrero, es donde más apoyos sociales están llegando a las zonas más pobres. Solo les doy un dato. En Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productos. Es el estado del país que más fertilizantes recibe. En donde más se ayudan los campesinos. Y se entregan las pensiones a los adultos mayores, a personas con discapacidad. Muchas becas, mucha atención a la gente pobre. Entonces, ya no es como antes de que el pueblo estaba en el abandono. Que no se volteaba a ver a los pobres. Y lo segundo, que es también muy importante, ya no hay corrupción. Porque antes, pues, si robaban arriba, podían decir los jefes de las bandas de delincuentes, si roban arriba, si viven en las lomas, si tienen departamentos en el extranjero, si tienen cuentas de ahorro en paraísos fiscales. ¿Por qué nosotros no? Pues ya no es así. Porque nosotros no somos ladrones. Entonces, ¿qué le digo a la gente? No se dejen manipular. Y nosotros no vamos a ser rehenes de nadie. Y que no estén pensando también que somos represores, como eran los de antes. No, 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 este, hay tortura en este gobierno. No hay masacres. No hay desapariciones. No. La instrucción que dio Rosa Isela, y que fue apoyada por el Gabinete de Seguridad, es no caer en una provocación. Porque puede ser que los jefes anden buscando eso. Nada más que no se va a enfrentar, como lo dijo Rosa Isela, la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar haciendo el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien. Y pedirle a la gente que ayude. Y que los deje solos. Que los deje solos. Porque eso no es bueno. Y también decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco, que si toman la carretera, pues que nos comprendan. Que nos ayudan. Si tenemos que padecer un poco. que ofrecemos disculpas, pero que es lo mejor. Lo mejor como se está actuando. No hay impunidad para nadie. Y no hay violencia. Imagínense que ayer se les enfrenta. Traían armas. ¿Armas de fuego? Sí. Sí. Y se les enfrenta y hay muertos. Las desgracias más grandes. no. No. Por verdad, como lo mencionó Rosicela, es dialogar. Si traen una demanda justa, claro, que se les atiende. Pero no. Es que se detuvo a dos personas. hay un proceso iniciado por un juez que tiene que ver con el Poder Judicial. No tiene que ver con el Ejecutivo. Y a ver, sáquenlos. ¿Cómo? Por eso preguntaba qué se puede negociar en esta mesa. si es una cuestión de justicia porque hablaban de caminos y de programas sociales porque ese es el discurso aparente. pero ando buscando al tonto que se los crea. No. El asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen. Y por eso también detienen a los servidores públicos que están cumpliendo con su deber. Y ya se dio a conocer quiénes son los dirigentes y son parte de una organización que actúa en esa región. Entonces, decirles a los de Guerrero de esta región y también a la gente pues que vamos a ir dándole solución al problema sin el uso de medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza. Y es como lo que sucedió cuando el huachicol hubo presiones fuertes, incluso sabotaje, destruyeron ductos porque querían dejarnos sin abasto de gasolinas. y se padeció como una semana que no había gasolinas en la ciudad de México y en las ciudades del país. Y nunca se me va a olvidar que la gente se portó de primer orden. Se portó muy bien, muy solidaria, muy fraterna, aguantó porque lo que querían era doblarnos, que diéramos marcha atrás al plan de no permitir el huachicol. y estuvimos como una semana, diez días que se hacían colas, la gente no podía cargar gasolinas y nos ayudaron. Pero miren el resultado de 80.000 barriles que se robaban en ese entonces a 4.900. Todavía falta. Pero se ha ido avanzando. Pues es lo mismo. Es decir, ay, si les tomamos la carretera van a ceder y nos van a sacar a los dirigentes que están presos. Pues no, porque la gente nos va a ayudar y ni modo. Hay que buscar alternativas para rodear donde esté el bloqueo, pero no ceder. Y yo estoy seguro que la gente de Guerrero va a ayudar. aquí quiero aprovechar por la pregunta de